A mí me pasó uno con los blogs que estaba haciendo igual tres a la semana y haz de cuenta que lo veían de que 50 personas, 30 views, así me la llevé de que seis meses. Y hubo uno, por ejemplo, empecé junio y para diciembre hice uno de entramos a la risca o a la indep, no sé qué. Entonces en ese video como que YouTube le favoreció, entonces cayó la pequeña chispa de suerte, por así decirlo. Entonces llegó la gente y lo que se topó es que yo ya tenía un chorro más de videos antes de ese. Otra cosa hubiera sido de que yo tuviera el video de la chispa, de la indep, pero no tuviera más. Entonces mucha gente se quedó porque había contenido antes. Sí, había más contenido y contenido de calidad porque dijeras tú, es eso, si tenías cuatro o cinco videos que habías subido, a lo mejor el primero no estaba tan chido y luego el segundo un poquito más, el tercero. Y para el quinto ya es con el que te fue bien, pero como tienes, no sé, 100 videos, pues ya tienes 20, 30 videos pasados que ya están muy, muy cabrones, o sea, ya es de muy buena calidad, entonces les gusta la raza. ¿Tú te acuerdas ahorita rápidamente que si has tenido alguna chispa de suerte o de repente donde, ah, cabrón? Mira, yo viendo eso de que tienes que estar preparado para el momento, yo siento que cuando tuve la chanza no estaba preparado. O sea, te llegó la oportunidad muy rápido. Ay, es que no sé si es así. Este, bueno, mira, pues yo tengo una ventaja, yo tengo una exposición muy cabrona con mi carnal, güey, entonces, pues, desde el primer momento yo ya tenía, o sea, yo empecé al revés, por así decir. Ya tenías quien te escuchara. Ajá, ajá. Este, pero tío, yo sí, yo no me, creo, ahorita me veo que no estaba preparado para, para ser famoso, si así se puede decir o así, yo siento que no estaba preparado. Y ahorita te acuerdas de, por ejemplo, alguna vez que sí tuviste de que, pues, espectadores y que tú dices, ay, me hubiera gustado hacerlo, de estar más preparado como tú lo dices. Pues, con el simple hecho de, de, a la hora de, de subir contenido a redes y así, este, sí, llega un punto en el que como me frustré un poco de subir una historia que, de, de que te la contestara una morra nada más, que era tu amiga o la que quería contigo. De que te contestaran ya cincuenta personas, sesenta personas. Entonces, si empiezas así como que, ay, cabrón. Y luego yo, que soy de hacer muchas pendejadas, ya tienes que tener un poquito más de conciencia, ya no la te puedes cagar tanto. Entonces, pues, sí, yo siento que fue, fue así. Y te digo, y no lo aproveché o no lo supe aprovechar más, más que eso. ¿Pero por qué es que no lo supiste aprovechar? Te digo, porque ahorita, ahorita siento que no estaba preparado, este, y ahorita estoy trabajando para prepararme, o sea, más que, que con habilidades o aptitudes, yo siento que era como mental, no estaba preparado mentalmente. Sí, es lo que te iba a decir, a lo mejor también con, eh, profesionalmente, por decirlo, llevabas poquito tiempo y también eras muy joven, que también afecta bastante. Sí, claro. Y, pues, empezar a ser algo joven y luego de repente tener mucha atención es diferente a una persona ya adulta o ya de 30 años, o a lo mejor ni eso también, a lo mejor alguien de 30 años también puede perder el piso. Así es. Sí, 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 es, digo, es estar preparado mentalmente, físicamente, este, profesionalmente. Tienes que tener ciertas cosas, creo que Burgos lo dice, que no, no puedes tener nada más una cosa, o sea, son como cinco o seis requisitos de lo que necesitas, o sea, debes de tener talento, perseverancia, constancia, o sea, son ciertas cosas que si una te falta, puede que le... Te apoyes en la otra. Sí, puede que te apoyes, pero está más cabrón que si tienes las cinco, entonces tienes que prepararte para tener las cinco. Sí, y es lo que dicen mucho de que no se lo dejes todo a tu talento, de que a lo mejor eres el mejor en ponerte en un escenario y el mejor escénico y el mejor todo, pero a lo mejor alguien que no sea tan carismático, que no alarme tanto como tú, si ese vato se prepara, si ese vato entrena, la puede armar mucho más que tú, o sea, tienes que también entrenar y apoyarte y practicar diariamente y no nada más decir soy bueno y ya confiar todo en el talento. Sí, no, no basta con ser bueno, tienes que... O sea, bueno, y en este pedo de la comedia o de la puesta en escena, no siempre eres... O sea, no siempre te va igual de bien. Ajá. Entonces, hay ciertas cositas, ciertos factores que por más bueno que seas, hay veces que... O a lo mejor te fue bien chingón, pero tú no te sientes tan... Ay, ahora no me siento tan chido con el show que di. Y luego la raza, después del show, chingo de mensajes, güey, pues te lanza bien chingón y tú no te sientes tan a gusto. Este, entonces, pues sí, o sea, no tienes que nada más manejar con... o dejarle todo el talento, tienes que en esos shows decir, bueno, güey, si no me sentí tan chido, tengo que ver qué fue lo que no me gustó e intentar cambiarlo. Y es un constante aprend... sí, es un constante aprendizaje, nunca dejas de aprender en esto. O sea, ni los más grandes, creo, dejan de aprender. Nunca hay un tope, pues. Entonces, entre más te esfuerces, más vas a alcanzar y más vas a llegar y más vas a aprender también.